Bienvenidos a la segunda parte del ranking de todos los modos zombies de Call of Duty. Si ya vieron la primera parte, se los agradezco bastante. Y si no, los invito a que la vean porque ahí hago un rant sobre Vanguard Zombies. Aquí veremos a los primeros seis lugares del modo zombies, la élite, los modos mejor hechos, los más amados por la comunidad. Bueno, tal vez es último no, pero hay que reconocer que esos modos zombies estuvieron bien hechos. Para empezar con esta segunda parte de buena manera, este juego que voy a mencionar pudo haber estado en el top 5 de zombies. Pero analizando otro juego, lo bajo un puesto. En el sexto lugar está Call of Duty World War II Nazi Zombies. Es un modo de juego que pasó algo desapercibido, pero que merece la pena que lo prueben. El juego tiene una atmósfera enfocada en el terror, instalaciones abandonadas, los colores grises y opacos. La niebla que en The Darkest Shore llega a ser molesta, pero los mapas logran transmitir esa aura de horror. Sobre todo porque te salen zombies sorpresa incluso entre rondas. Hay muchos buenos enemigos especiales como el de las llamas, la araña, el del mazo, zombies sin brazos. Son varias y buenos zombies especiales. Las mejoras de Raven son modificadores que ayudan bastante a obtener los efectos de PHD Flopper, Mew Kick y tienes otros efectos que te pueden ayudar. Es muy rejugable ya que puedes conseguir cajas para obtener objetos como nuevas armas o modificadores para el modo. Puedes también compartir 250 puntos con tus compañeros. Creo yo que es una mecánica que se debería de volver porque te ayuda en transmitir esos puntos. Puedes comprar munición en el Pack-a-Punch, puedes escoger tu arma inicial y la verdad es que eran útiles. Lo malo de este juego es que solo tienes una mejora en el Pack-a-Punch, el soundtrack que para mi para nada me atrapó. Los personajes principales no son tan carismáticos en comparación con otros. Y no puedes comprar los mapas de zombies por separado como en Black Ops 3. No puedo mencionar muchas cosas negativas de este juego, lo que habla muy bien de la calidad con la que se hizo este juego. Número 6. Call of Duty World War II Nazi Zombies. Ya entrando en los 5 grandes de zombies, lo que voy a decir es una opinión impopular. En el quinto lugar de mi ranking se encuentra... Black Ops 2. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! Ya me van a odiar por esto, pero déjenme dar mis motivos. Uno de ellos es que no quiero que me acusen de no estafar. No, no es cierto. Yo considero que Black Ops 2 en su primera mitad cometió un par de errores. Empecemos por Transit, que es un mapa muy polarizante. Lo amas o lo odias. En mi opinión es un mapa muy incómodo de jugar solo. Por la niebla, que no te deja ver absolutamente nada y te puedes perder fácilmente. La lava, que dificulta el jugar. Los denizens, que son súper molestos. Las localizaciones de bebidas, pack-a-punch, caja, armas de pared están muy, pero muy separados. Construir el pack-a-punch fue una pésima, pero pésima idea. Realmente el proceso de obtener el pack-a-punch es una patada en las gónadas. Transit introdujo los construibles y en los mapas de los Pictys está el banco y el refrigerador que te permite guardar tus puntos y armas para usarlos en los otros mapas. De Transit se separan tres sectores para jugar en modo supervivencia. La granja y el aparato bus no te dejan pack-a-punch y el pueblo es de los mapas más jugados en la historia. De inicio estaba Nuketown Zombies, que es un mapa con muchos obstáculos, muy cerrado y dependes de la suerte para sobrevivir. Tire Race es un mapa confuso por lo vertical y lo laberítico. También te puedes caer fácilmente si no saltabas bien. Las localizaciones de las bebidas eran al azar y subían y bajaban de piso porque estaban en un elevador. La caja podría estar en el techo. Los primeros tres mapas principales no fueron del agrado para una gran parte de los jugadores. Pero llegando al cuarto mapa, Mouth of the Dead, ese mapa salvó al modo. El mapa es Alcatraz con neumática de demonios, que es de las mejores atmósferas que tienen los mapas de zombies. Complejizando los easter eggs, la narrativa que hasta el día de hoy tengo bastantes dudas sobre este mapa. Agregaron por primera vez una canción de cambio de rondas distinta en los mapas que se volvería esto una tradición. El mapa casi hace explotar las Playstation 3 y los Xbox 360 de lo estúpidamente que estaba detallado el mapa. Luego llegó Perit, que es el mejor mapa de los Pictis y tuvimos, en mi opinión, el mejor cierre de todos los modos zombies. Origins, el mapa que todos aman, que yo también me parece un mapazo, y es el mapa más jugado. Origins ofreció una renovación a la historia, cambiando de universo a unos primis más jóvenes y distintos en personalidad. El diseño del mapa es bellísimo, la primera vez que vemos cuatro versiones de un arma especial. El Panzer te hacía que te defecaras encima, porque realmente es el mejor zombie especial. La historia es por lo peligroso, intimidante, buen diseño, te existe bastante daño. Si, la verdad es que el Panzer sería mi zombie especial favorito. El easter egg es muy icónico, eso sí, el mapa para nada es amigable con los novatos. Black Ops 2 Zombies es 50% magistral, 50% no muy disfrutable. Otros aspectos positivos que tiene Black Ops 2 es el Double Tap 2.0, que es mi segundo perk favorito. Es un juego experimental que implementó distintas maneras de jugar, que al final estos modos están abandonados, pero fue un buen tiempo para experimentar. Tener dos easter eggs en cada mapa de los Pictys, la Raycon Mark 2.0, en mi opinión los siguientes juegos fueron más consistentes con su calidad durante su ciclo de vida. Pero debo de aceptar que Black Ops 2 es de los mejores modos por sus grandes aciertos e innovaciones. Puesto número 4, Infinite Warfare Zombies. Todo el juego se encontraba en un mal contexto, ya que la comunidad estaba harta de los juegos de movilidad avanzada, que son esos mismos que le tiraron mierda a Infinite Warfare en su tiempo, se les van a caer los calzones de la emoción si anuncian Advance Warfare 2. Este juego no hubiera sido para nada pisoteado si Black Ops 3 se hubiera ambientado en una época distinta al futuro lejano, o sea que no hubiera tenido movilidad avanzada, o Advance Warfare no hubiera existido. Todos destruyeron este juego, incluso sin haberlo probado. Hay bastantes creados de contenido que hicieron en estos tiempos actuales un análisis en frío a Infinite Warfare, y muchos concuerdan que fue injustamente odiado. No había justificación para enterrar este juego. Estos creadores reivindicaron al juego en todo su conjunto. Ahora es mi turno de reivindicar, más en específico, a Infinite Warfare Zombies. Este modo Zombies es de los más genuinos, con una mayor personalidad, con una mayor alma. Por ser distintos en ambientación, mientras que muchos tienden a ser oscuros, serios, crudos, Infinite Warfare Zombies es todo lo contrario. Es jovial, es colorido, es divertido, lleno de cultura pop, con música de diversas épocas representadas en los mapas, personajes y personas de la cultura popular como Elphira, Pam Greer o David Hasselhoff. Mapas muy brillantes. Si les gustó Extinction, el último mapa se ambienta en ese modo de juego. El límite de perks creció de 4 a 5 y puedes devolver esos perks sin ningún costo. La jugabilidad es muy similar a la de Black Ops 3, que es de las mejores a mi parecer. Es muy rejugable porque se comparte el nivel de armas con el multijugador. Puedes conseguir armas para desbloquear armas, cartas y otros objetos. La mayor virtud de Infinite Warfare Zombies soy el Super Easter Egg. A completar los 4 mapas, no, 5 mapas, todos te daban el modo director, que eran unas ventajas en tus partidas. Por ejemplo, todas las armas de la caja ya estaban con Pack-A-Punch o ya tenías todos los perks al inicio. Puedes volver a hacer los Easter Eggs con el modo director y tenías una postfight para conocer el final de la historia. De las pocas cosas negativas es que para acceder a la segunda mejora del Pack-A-Punch de cada mapa, debes de completar tus Easter Eggs. Y no puedes comprar los mapas de zombies por separados como en Black Ops 3. Infinite Warfare Zombies se hizo con demasiado corazón. Es un modo de juego que sí o sí deben de probar si te gusta el modo zombies, si se pueden permitir los DLCs también. Realmente deseo ver una continuación de la historia o un remake de este modo. Imagínense este modo con el motográfico actual. Estaría muy, muy bien hecho. La medalla de bronce es para Call of Duty Black Ops Cold War Zombies. Sí, el juego que me mantuvo entretenido en todo 2021. Lo jugué bastante desde la temporada 2 hasta tiempo después de la última temporada. Le tengo bastante cariño por acompañarme en un momento difícil como lo fue la pandemia. Es el primer modo zombies que realmente les recomiendo probar a las personas que no han jugado un modo zombies. Ya que tienes uno de los modos más completos, variados, rejugables, frenéticos y accesibles. No tienes que comprar ningún DLC para jugar todo el contenido del juego. Los cuatro mapas principales que son divertidos, aunque sean lugares reciclados de la campaña, tienen muchos espacios abiertos para poder formar grupos de zombies. Cada mapa tiene mecánicas y jugabilidad únicas que las vuelven muy interesantes. Mi orden en los mapas es Forsaken con el mejor, Agua de Atotum y Machine y Firebase Sea. Las novedades de Cold War fue el modo Outbreak, que son diversos mapas grandes donde se hace una misión principal y unas secundarias. Vas pasando de zona en zona y la dificultad va subiendo. Yo estuve desde que salió hasta el final de la actualización del modo Outbreak. En un inicio me enfadó por solamente tener tres mapas, cinco objetivos principales y pocos secundarios. Pero al final este modo vale muchísimo la pena. Dos easter eggs, ocho mapas y bastantes misiones primeras y secundarias. También tienes el modo Onslaught, que consiste en sobrevivir oleadas de zombies dentro de una orbe. Los zombies te van a estar soltando cosas al azar. Este modo tiene los mapas de multijugador, que afortunadamente son más de 20, así que ese modo Onslaught te va a mantener bastante entretenido. Me encantaría volver a verlo para Black Ops 3, ya que de inicio vas a tener mucho contenido para jugar, aparte de los dos mapas iniciales. Los aspectos positivos de este juego también son el regreso de los perks clásicos, tener una buena variedad de bebidas que están disponibles en todos los mapas, que no hay límite de perks, la chatarra que se utiliza para mejorar las rarezas de armas, que gracias a esto la gran mayoría de armas son útiles en rondas altas. Conseguir granadas, rachas, armadura, cada cinco rondas a partir de la once puedes pedir una extracción para terminar la partida. Es ridículamente rejugable porque hay muchos camuflajes, más bien hay un camuflaje de maestría y bastantes armas que puedes subir de nivel. Los cristales de Ether para mejorar permanentemente tus bebidas, armas, mejoras de campo. Los zombies en rondas altas son muy rápidos y pueden ser lo más con el inductor de destrucción que lo puedes activar desde la ronda 1. Regresarían varios zombies especiales icónicos como el mangler, panzer, el zombie eléctrico, nuevas integraciones con el megatón, la abominación, el discípulo y los mímicos. De los pocos aspectos negativos es que en vez de personajes en la historia, estás jugando con operadores de multiplayer y warsen, quitándoles personalidad al modo, porque esos personajes tienen diálogos genéricos y unos bugs que se encuentran ahí. Black Ops Cold War fue desarrollado durante la pandemia y en poco tiempo, y analizando el juego, tiempo después se pueden dar cuenta que Cold War fue mucho mejor de lo que la gente cree, que también es un juego que no fue muy bien recibido a pesar de que Troja fue capaz de hacer algo bueno. Estoy muy entusiasmado por Black Ops 3 que tiene bastante potencial para superar a Black Ops Cold War. El segundo mejor modo zombies para mí es Black Ops 1. World War puso las bases para el modo zombies, pero fue Black Ops 1 quien lo convirtió en un icono de la cultura popular. Black Ops 1 empezó con dos mapas. Kinodea Totten, que es de los mapas más populares por ser muy cómodo para subir las rondas, y la Thunder Gun apareció por primera vez, que es el arma especial más amada por la comunidad. El segundo mapa es Five, que es todo lo contrario, un mapa incómodo de jugar y con un arma especial terrible. El primer DLC fue un verdadero antes y después para el modo zombies. Ascension trajo por primera vez los easter eggs como los conocemos, fortaleciendo el lazo que tiene la comunidad de dedicarse por meses a encontrar estos pasos ocultos para conocer más de la historia del juego y ver cómo iba a terminar. Y no olvidemos, el PHD Flopper apareció aquí, el perk de los más solicitados porque te ayuda a utilizar las armas explosivas sin hacerte daño. Ascension también es de mis mapas favoritos. Luego le siguió Call of the Dead, que incluyó por primera vez actores de renombre para formar parte del modo. Shangri-La era un mapa también muy estrecho e incómodo, pero también integró a dos zombies especiales muy peligrosos que deberían devolver. Y el último mapa le dio el mejor cierre a un modo zombies y es mi mapa favorito de todos los zombies. Moon Moon El mapa tiene el Dome Slam que te funciona para tener unos puntos extra antes de iniciar la ronda 1, incluso puedes volver tiempo después para farmear puntos. El Astronauta que es un zombie especial que te pone muy tenso en las primeras rondas. El Domo es mi zona preferida de subir de rondas. La Wave Gun es mi arma especial favorita. El diseño del mapa también influye bastante en mi percepción del mapa. El DLC de Moon incluyó una remasterización de los 4 mapas clásicos de World at War, volviéndolos más disfrutables porque ya el Quick Revive tiene los efectos que conocemos y tiene las armas de caja de Black Ops 1 como la Comando, la UG, la FOMAS. Es el primer modo zombies que jugué y es el que más tiempo le he dedicado. Si buscas la experiencia clásica de zombies, la Cops 1 es tu juego. Y ustedes ya habrán deducido cuál es mi modo zombies favorito. Black Ops 3 ¡Wow Giovanni! Eres muy original, eh! Nadie en su sano juicio diría que Black Ops 3 es su modo favorito. ¡Qué gusto tan peculiar tienes! Uno de los motivos por los que la gran mayoría de la comunidad le croma el rifle a Black Ops 3 es la nostalgia, no lo negaré. Muchos pecamos de nostálgicos. Hay creos de contenido que afirman que este es un modo inflado y que no es tan bueno como la gente cree. Ellos están en todo su derecho de decir esto. Obvio que no todos debemos opinar lo mismo y pueden entender sus puntos. Es una pinche mamada, güey. Que para poder acceder a todo el contenido de zombies desde 2008 hasta 2018, debes de pagar por los DLCs de 15 dólares cada uno, que te incluyen mapas de los multijugadores abandonados. Y el Zombies Chronicles vale lo que es un juego completo. Y también la historia se complicó en este punto, confundiendo a los jugadores con detalles que generaban más dudas. Que aún así me sigue fascinando la historia de zombies, pero sí es un tejemaneces de detalles y te puedes perder bastante. Ellos ya expulsaron sus razones para decir que no es el mejor modo, que repito, es totalmente válido que opinen esto. Pero ahora es mi turno de decirles por qué, al menos por mi parte, considero este mi modo favorito y creo que muchas personas podrían opinar lo mismo. El primer punto es la calidad de los mapas, tanto el diseño, atmósfera, ambientación que parecen preciosos. Quiero resaltar a Gordon Crowby, a The Eisendagel, Shadows of Evil, incluso a Revelations. Incluso como en mecánicas exclusivas y armas especiales. Los gráficos, los modelos en 3D y la paleta de colores muy vivas. Los zombies de Black Ops 3 son visualmente radiantes, impresionantes, bellísimos en estética. Y eso que estoy hablando de la versión de octava generación, se vería muchísimo mejor con la generación actual que te permite jugar Black Ops 3. El tercer punto son las emociones que en lo personal me provocó la narrativa. En Black Ops 3, donde las cinemáticas en el motor del juego se pulieron bastante, con un mejor guión. Y lo que brilla en la narrativa son los primis, verlos como interactúan entre ellos. Desconfiendo de Richtofen por el plan que se están llevando a cabo. Cada primis teniendo que enfrentar la difícil tarea de matar a una versión de ellos mismos. Takio dándose cuenta de que la lealtad lo condenaría a la muerte. Y vemos el sufrimiento de Nikolai por perder a su esposa. Tengo que resaltar a Goroth Crowe por ser uno de los mapas con las historias más locas. Vemos dragones, robots de combates, casta al día, de hoy no existen. Y también darnos cuenta que Monty no era quien creíamos que era. Que no es tan bueno como no lo hacían ver. Richtofen fue muy inteligente al prever esto. Quedando atrapados en un ciclo repitiendo una y otra y otra vez los acontecimientos de zombies. La historia en este modo fue la más emotiva por todo lo que sucedió con los primis. Y la actuación de Boss estuvo en su máximo potencial en este juego. Los easter eggs que más impactaron en la comunidad fueron el de The Ice and Dragon por incluir boss fights en Zombies and Tread por primera vez. Y Goroth Crowe por ser el más difícil. Creo yo que el easter egg de Revelations pudo ser muchísimo mejor. Pero reciclaron el paso final de Shadows of Evil. Tiene de mis gameplays favoritos por el aumento de vida. En vez de caer de dos golpes te caes de tres. Haciéndolo menos tenso. Y los chicles ofrecieron por primera vez una herramienta para facilitar el juego. La gente criticó bastante a los chicles porque decían que eran para noobs. Aunque perfectamente puedes ignorar estos chicles. No los necesitas para nada. Yo solo utilizo los gratis. Que también se puede considerar esta mecánica Pay to Win porque puedes comprar los Liquid Divinium para estar fabricando chicles. Aunque con una horita al día puedes conseguir dos jugando y uno con el reto diario. Eso sí, no es tan noob friendly como Cold War. El hecho de que los modos zombies sean menos desafiantes no quiere decir que se vuelvan automáticamente malos. Aunque hay gente que piensa todo lo contrario. Que mientras más herramientas el juego es porque que pero que esto no es cierto. Porque estás ignorando otros aspectos. Por primera vez se podía personalizar las armas para agregar miras, culatas, empuñadores y el cargador rápido para potenciar al speedcoder. Las municiones especiales de Pack a Punch también aparecieron aquí. Todavía conserva la esencia clásica pero incluye unas pequeñas ayudas que pueden hacer tu experiencia más amena. Es un juego muy balanceado sinceramente. Y ese es el modo zombies con más mapas de rondas con un total de 14. Que zombies chronicles que traen 8 mapas de afteriores Call of Duty agregando cosas como la Bunda Fizz. Radios que recapitulaba la historia de cada mapa y unos mini easter eggs. También los mapas se vuelven más disfrutables con la jugabilidad y los gráficos de Black Ops 3. El DLC es muy caro pero al menos en Playstation 4 suele estar en oferta. Si lo quieren comprar esperense hasta que hayan rebajas. Y a diferencia de otros Call of Duty puedes comprar los DLCs de zombies a mitad de precio. No entiendo por qué no hicieron esto mismo para Infinity Warfare y World War 2. Y incluso Black Ops 4. Pues el desgraciado de Bobby Curry quería sacar más dinero al estúpido ¿verdad? Y finalmente es el modo zombies con mayor soporte en Steam para instalar y crear mods. Volviendo a este juego aún más eterno. Pero si necesitas una buena computadora para jugar los custom maps. Ya les quedó más que claro que soy un turbo fanboy de Black Ops 3. Fuera de bromas hay que reconocer que los zombies de Black Ops 3 fueron hechos con demasiado cariño y corazón. Claro que no es un modo perfecto. Tiene errores que dañan su percepción hacia el público. Yo si soy de los que consideran a Black Ops 3 como su obra maestra por todos los aspectos que mencioné. Pero puede estar en total desacuerdo conmigo y no voy a tener ningún problema con eso. Entonces si quieren una experiencia amplia pero no quieren gastar mucho dinero. Compra en Black Ops Cold War. ¿Quieres una experiencia clásica y te puedes permitir pagar los DLCs? Ve por Black Ops 1. ¿Quieres una experiencia completa clásica y puedes pagarlo? Tu juego es Black Ops 3. Mi ranking ha sido una carta de agradecimiento a Treyarch por darme el motivo de jugar Call of Duty por 10 años. El modo zombies me ha acompañado en tiempos difíciles. Me cautivo con su gameplay e historia. No cabe duda y esto si lo afirmo. Los zombies son el tercer modo de juego en la historia de Call of Duty. Y sin duda llegan a opacar a multijugador y a la campaña. Les agradezco bastante por terminar de ver el final de mi ranking. Los invito a ver la primera parte si no lo han hecho. Y revisar mi canal para ver más contenido de Call of Duty Zombies. Cuídense.